Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad, que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Agüedonado, vengo en trabajo todos los días a protestar porque no me gusta. No quiero tener un futuro de mierda, como lo todo es de mi papá. Papá que en la tele salgan a la calle, lean el periódico, escriban ustedes mismos, cabros. Y que hoy en día en adelante se haga una revolución, no solamente porque tiramos peor eso, sino una revolución inteligente. Somos cabros inteligentes, cabros. Siento en lo personal, no sé si les pasará el resto, pero en lo personal siento que hoy día tenemos que estar más coordinados que nunca. El mundo está cambiando, y rápido. A veces pareciera que demasiado rápido. Un ex militar golpista y un billonario racista y misógeno están a la cabeza de los dos gigantes de América. Pero también movilizaciones y protestas enormes desde Estados Unidos a Plaza Dignidad. Es verdad que Trump y Bolsonaro ganaron las elecciones. Pero, ayudados por una campaña de mentiras descaradas como esta, que decía que el Papa Francisco apoyaba a Trump. circularon por Facebook, Instagram, Whatsapp y Twitter. Acá en Chile nos manipulan hace tiempo. Mucho tiempo. El 73 fue la invención del Plan Z, que justificó muertes y tortura. En octubre del 2019, la invención fue que venezolanos y cubanos estaban detrás de la revuelta. Y así comenzó otra guerra inventada. Asustando y polarizando con posteos e imágenes engañosas en las redes. Pero seamos justes. Si no hubiese sido por las redes sociales, no hubiésemos sido testigos de los millones que nos congregamos durante semanas en los alrededores de Plaza Dignidad, ni de la represión criminal con que se intentó acallarnos. Pero ojo. Mucho ojo. Se vienen tiempos cruciales. Y es muy probable que nos bombardeen, más que nunca, con propaganda y desinformación. Ojo. Mucho ojo. Cuando no verificamos lo que recibimos y reenviamos, podemos estar replicando información falsa. Como esta. Consulta en sitios que se dedican a eso. Pero sobre todo, visita los medios alternativos que ejercen el periodismo independiente. Síguelos. Participa en ellos. Consulta y acércate a tu radio local o a las nuevas televisoras digitales y comunitarias. Escríbeles. Llámalos. Mándales videos. Desenrédate. Desenredémonos. Dejamos juntes comunicaciones para la resistencia. ¡Vamos con todas las voces! ¡Si no pa' qué! ¡Si no pa' qué! ¡Si no pa' qué! ¡Si no pa' qué! ¡Si no pa' qué!